Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, y su esposo, el empresario Juan Carlos Valladar estuvieron oportunidad de saludar al Papa Francisco en el Vaticano. Desde principios de abril, la pareja se encuentra de luna de miel, en un recorrido que los ha llevado por Australia, Nueva Zelanda, Bali, Singapur y Dubái, entre otros lugares. Con su santidad el Papa Francisco. Recientemente, la modelo publicó en Instagram una imagen donde informó que se encuentran en Roma. Por su parte, Valladres compartió en la misma red social unas imágenes donde se les ve saludando al pontífice. La ex Miss Universo se casó hace un mes con su novio el empresario Juan Carlos Valladares, en una boda de ensueño con la siempre soñó esta belleza natural de Jalisco. La pareja anunció su compromiso el pasado mes de agosto, y desde entonces la modelo y actriz se encargó personalmente de planear su gran boda, con la ayuda de su prometido en todo momento. A la gran fiesta acudieron los familiares y amigos más cercanos, y no faltaron importantes estrellas del mundo del entretenimiento como Daniela Romo y Alejandro Fernández. El secreto mejor guardado de una novia por fin salió a la luz y no defraudo. El vestido de novia elegido por Simena era de su gran amigo, el diseñador Benito Santos, y destacó por su estilo moderno y atrevido.